En esta lección vamos a hablar acerca del concepto de Data Binding en .NET Framework en Microsoft Visual Access y Artes 2005 Express. Bien, el Data Binding se puede ver como un enlazado de una fuente de datos en una serie de controles. Bien, muchos de los controles que tenemos en cuadros de herramientas tienen una propiedad, podéis ver en el explorador de propiedades, vamos a localizar, que es Data Binding. Este Data Binding me permite enlazar, pues como digo, en una propiedad de este control, pues un elemento de una fuente de datos. Para este ejemplo yo lo que tengo, pues en la base de datos con la que estamos trabajando, pues en la tabla de usuarios, pues yo quiero enlazar los campos de esta tabla de usuarios con los controles del BOS que tengo en este formulario. Bien, para ello tengo un botón para enlazarlos. Lo podía realizar en el método LOD, por ejemplo, si quiero que comiencen ya enlazados. Y bueno, lo que estoy haciendo es crear un objeto Dataset, la cadena de conexión, el objeto de conexión junto con su cadena de conexión, y después este objeto Dataset lo voy a poblar con los datos que tengo en el comando de SELE de un objeto de SQL Data Adapter. De acuerdo, tengo SELE de la tabla de usuarios y con la conexión a la base de datos que tengo establecida anteriormente. Bien, una vez poblados los datos de la base de datos en el Dataset, en la tabla en concreto que especifico para estos usuarios, lo que hago es, pues en los objetos textbox, hacer uso de la propiedad Data Binding. Esta propiedad me va a permitir, pues, decirle que quiero que en la propiedad de este texto, de esta caja de texto, la propiedad text, pues que se enlace mi Dataset, en concreto la tabla de usuarios y la columna ID. Bien, para la caja de texto de nombre hago lo mismo, lo que pasa es que en este caso la voy a enlazar con la columna Nombre de la tabla de usuarios y en la caja de texto de apellidos voy a enlazarla con la columna de apellidos de la tabla de usuarios. Bien, si hacemos clic en el botón, vamos a centrar esto y hacemos clic en el botón de ejemplo Data Binding, podemos ver cómo tenemos enlazado en las cajas los datos que tenemos de la base de datos. Bien, aquí podíamos tener un navegador e ir navegando por los elementos de este Dataset, de esta tabla de usuarios, y veríamos cómo iban cambiando los datos en las cajas de texto que tengo lanzadas contra esa fuente de datos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!